Segundo Domingo de Adviento Vino la Palabra de Dios en el desierto Es en el desierto donde podemos escuchar con mayor claridad precisamente lo que Dios nos dice Y hoy en día parecería contraintuitivo En medio de las luces, los foquitos, la Navidad, los arbolitos y los villancicos El poder escuchar la voz de Dios, el poder retirarnos al desierto No te preocupes, encuentras a Dios y escuchas su palabra en la intimidad de tu corazón Y ese será tu desierto, el desierto en el cual escucharás la palabra de Dios Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio El Señor te bendice